Muy bien, muy contenta de estar aquí y acompañar a todos, a toda la profesión y en general y a Pedro en particular. Quiero que me comentes el estilismo de tu madre y de vuestra amiga, porque más brillo concentrado lo hemos visto en esta alfombra roja. Hemos puesto la nota brillosa, yo voy de Alejandro Postigo, que es un sevillano, entonces me apetecía un mundo en Sevilla, pues hacer honor a un diseñador sevillano como es Alejandro, que es maravilloso. Y yo voy de Teri Ayabar, que también es otra fantasía y otra monada que me ha hecho ella el vestidito para esta gran noche. Y el bolero también es una pasada. Y el bolerito también es de Teri Ayabar, que es monísimo, mira cómo es, voy un poco osa. Y yo creo que van un poco folclóricas chic, ¿no? Es maravilloso. Sí, porque el traje de tu madre tiene un punto goyesco, ¿no? Sí, es maravilloso. ¿O me equivoco yo? El madroño, el madroño, la lentejuela y luego Andalucía. ¡Gracias!